¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César López y te doy la más cordial de las bienvenidas a este, tu canal. Y de verdad que estoy muy contento porque se viene una reacción que ustedes han estado pidiendo mucho, que es Blaya, Montaña y Sol. Esta rolita la canta Gonín con Los Ajenos, que a ambos los he escuchado y me gustan bastante su música y todo lo que proyectan a su público. Ok amigos, ya estoy listo, estoy más que listo para escuchar esta canción. En realidad no sé qué esperar, si mucho rap, no sé qué género va a ser la canción, pero les gusta a ustedes bastante. Me han escrito mucho, ¡Hey, porfa! Reacciona a Blaya, Montaña y Sol. Y entonces amigos, pues vamos a escucharla, vamos a reaccionar, a escucharla por primera vez Blaya, Montaña y Sol. ¡Comenzamos! Blaya, Montaña y Sol. No, ya vale un malo. Híjole, no, no puedo con ese, ese ritmo me encanta, güey. Los Ajenos y monitos. Ya me ganaron. Blaya, 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 blaya. Cubre la casa. Por favor. Ajá. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica. Playa, Montaña y Sol. ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol. ¡Ay, aquí no hay ejército ni terroristas! Playa, Montaña y Sol. Playa, Montaña y Sol. ¡Qué rico! Playa, Montaña y Sol. Y es que yo soy de país más lindo. ¿Dónde se empieza el día con gallo pinto? Bailando, ya tenemos un... ¡Un gallito pinto! Original, distinto. Soy de la tierra del café y el cacao. El azúcar y el banano exportado. ¿Dónde llegan personas de todos lados? ¿Dónde el gringo quedó enamorado? ¡Claro, claro! ¿Dónde lo que es la isla del coco? Entero que sus beneficios son coco. Y pido a vivir aquí si no me equivoco. Si no lo haces, está loco. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica. Playa, Montaña y Sol. ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol. Y aquí no hay ejército ni terroristas. No hay ejército. Perdón por pausar esto. Está riquísima la rola. Pero qué buena está, ¿eh? Aquí no hay ejército ni terroristas. Playa, Montaña y Sol, Costa Rica. Solo naturaleza para los turistas. Playa, Montaña y Sol. Flora, fauna, mar y un gran sol. País de Franklin, Chang y Claudia, Paul. Amante de la selección de fútbol. ¡La tierra acaba de hacer gol, Tirol! Yo celebre ese gol. En mi tierra se vive feliz. Pregúntele a Choque o a Brian Ruiz. Pregúntele al pato, al chunche o a Solís. ¿Qué prefieren su país? En Guanacaste como suena la marimba. Guanacaste. Mueve la chimba. Llega porción son y de una vez me payaso. Con solo que me diga. Y me hice meritazo. Me voy para el puerto por un salpicón. O me como un raíz a mi incendio. Me voy para Palmares cuando está el fiestón. Zapote. Se formó el vacío. ¡Eh! Chequitos. ¡Qué rico! Macarrones. Los ajenos y golines. Uy, qué rico, güey. Los ajenos y golines. ¡Ey! ¡Y si llega la tarde tomamos café! ¡Lo hace Eduardo y María José! ¡Lo hace Carlos Pistijana también! ¡Y el Tiquito mi amigo! ¡Yo soy de Centroamérica! Costa Rica, Playa, Montaña y Sur ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sur Vaya, aquí no hay ejército ni terrorista Playa, Montaña y Sur Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sur No lo venga para que vea, papá Ya voy con him, ya voy Cámara, sí, 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 voy a ir Claro que sí, güey Se acabó la canción, qué bonita Es que, a ver, digo Cuenta mucho que me encanta la cumbia Me fascina tocarla, soy músico Y uff, todos Los ritmos latinos Me gustan mucho, entonces Está muy bien grabada, los ajenos tocan Maravillosamente bien, Gonín Tiene un, aparte de que lo hace bien Canta bien y toda esta parte Tiene un ángel muy cabrón, y luego la letra Está muy buena, hablan mucho Que por cierto Quisiera comprar café de Costa Rica Si alguien sabe Digo, si puedo comprarlo en Costa Rica Y mandarlo traer a México Si aquí en México venden Si alguien sabe de algo Por favor, déjenme aquí Aquí en los comentarios O escríbanme un correo Porque me interesa mucho probar De hecho se viene un video Lo anuncio desde ya Probando el café De Costa Rica Así que lo quiero conseguir Y estoy ansioso de ello Amigos, nada Pues a los ajenos Les mando un fuerte abrazo Amigos, muy pronto los entrevisto Espero y acepten Mi cordial invitación Amigos, muchísimas gracias Que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Que Dios me los bendiga Y pura vida más ¡Suscríbete!